Yo quiero que me perdones Por lo mal que me porté Hoy día me ha pesado mucho La forma en que te engañé Ya que de tu amor sincero Por completo me burlé Te dejé solita y triste Sin explicarte por qué Mujer perdóname Yo no te quise En realidad yo lo sé Por ti nunca sentí amor Como aquel que te juré Cuando con mucha apariencia Tu tierna boca besé Tú no me gustas Esa es la calza por la cual te abandoné Solo por hipocresía Fue que yo la enamoré Pero no era porque estaba Enamorado de usted Por todo lo que te hice No me digas que fui cruel Que aunque no creas Yo he sufrido por ponerte a padecer No eran de amor Esos besos tan dulces Que te di ayer Joditas esas promesas Eran ficticias mujer Busca un amor Que en el futuro Te sepa querer muy bien Y me disculpas el tiempo Que mi alma te hizo perder Te engañé como una niña Sin tú la culpa tener Mujer perdóname Con otra dama Yo no lo volvería a hacer Mi alma en tu pecho Dejó un amargo parecer Ya que contigo yo fui Muy malvado y hasta infiel Quiero Gracias.